De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 8,638 personas visitaron los museos del estado de Campeche, de los cuales el 65.09% eran mexicanos y el 14.91% extranjeros durante el primer mes del 2023. El Museo de Arqueología Maya del Fuerte de San Miguel fue el sitio más concurrido con 4,016 turistas, seguido del Museo de Arqueología Maya del Baluarte de Nuestra Señora de la Soledad con 2,624 y el de Arqueología Subacuática en el Fuerte de San José el Alto con 1,998. En contraste a esto, el Museo de Arqueología Maya del Camino Real de Selchacán no reportó visitantes, ya que continúan los trabajos de rehabilitación e instalación del mobiliario para exponer nuevas piezas de la isla de Jaina. Durante el año 2022, en total, se atendieron 246.309 personas, de los cuales 152.442 ingresaron a las zonas arqueológicas y 93.687 a los museos de la entidad bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, conforme a los reportes de la Dirección General. Desde el mes de septiembre del año pasado, se trabaja en la rehabilitación de la infraestructura que involucra un proyecto social en la museografía. También en la producción y el diseño de todo el nuevo material para hacerlo más atractivo, lo cual, en su momento, dio a conocer la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Campeche. ¡Gracias!